Por los montes de Santiago me dios los algarrobales y encontré esta chacarela cual te ha puesto los carnavales ¡Vámonos! La llama larga robera, vayas a ver las razones yo digo que por la loca que alegra los corazones ¡Vámonos! Se acostumbra y en mi pago, en medio de los carnavales y dale a Aranda que aclare, pucha, que lindos carnavales en las fiestas santiagueñas se baila la chacarera un fuella, guitarra y bongo le llama larga robera ¡Vámonos! Bailando esta chacarera comentaba una viejita me estoy machando, comadre, con esta loja fresquisa ¡Vámonos! Otro viejo en un pianita bailando mal barajado yo negaba despacito que fiero que se ha pateado ¡Última vez! Alga robera, blanca y negra llena de miel y dulzura la loca lo reza, baile buena pa' la compostura en las fiestas santiagueñas se baila la chacarera un fuella, guitarra y bongo le llama larga robera ¡Vámonos! y Gracias.